Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy no tenía planeado en hacerles video porque he estado muy ocupada con la bebé y acoplándonos y los niños a la escuela y todo eso. Pero hoy se casó mi hermano. Su prometida llegó el viernes y pues ella es allá de Ucrania. Se vino de allá de Kazakhstan. Se vino con su papá. Su mamá desafortunadamente no pudo venir, pero gracias a Dios le otorgaron su visa a ella y pues está aquí ya. Hoy fueron a preguntar lo de la boda del civil y pues para sorpresa de ellos les dijo el juez que los podía casar de una vez. Entonces ya se casaron al civil y pues vamos a hacer como un convivio pequeño en la casa de mi mamá más tarde. Ahorita vine aquí a recoger a mis hijos. Estoy aquí en la fila de la escuela que está súper enorme. Aquí estoy recogiendo a mi hija primero y luego me toca ir a otra escuela por mi hijo y pues aquí traigo a la bebé. Está dormidita aquí ahorita ella. Se está portando bien el día de hoy. Ayer también me tocó traérmela porque mi mamá no me la pudo cuidar ayer y estaba llore y que llore y que llore y que llore, pero gracias a Dios que hoy se está portando bien. Hola muchachas, ya ayer ya no les pude grabar nada. Me ocupé bastante en la tarde, pero gracias a Dios todo estuvo bien. Ahorita vamos, voy a ir con mi mamá a estarnos poniendo las uñas para el viernes y pues este, les voy a estar grabando solamente pedacitos de lo que pueda y de lo cuando me acuerde de sacar en la cámara. Pero sí, este, ahorita vamos a ir a hacer eso y a ver qué más hacemos el día de hoy. ¡Gracias! Así fue como quedaron mis uñas muchachas. Bueno, pues ahí más o menos, pero pues sí me gustaron, están bonitas y pues sí, ojalá que me aguanten de aquí el viernes porque pues lavar trastes y todo eso, pues a ver si no se me maltratan tanto, pero sí. Hola muchachas, les quería mostrar aquí lo que ya estoy acomodando para mañana que va a ser la boda de mi hermano. Y aquí preparé la pañalera de la bebé. Estuve poniendo mi biblia para cuando vayamos a la iglesia. Aquí en esta bolsita todavía no la lleno, pero voy a poner cosas como de mi maquillaje. Ahorita solamente tengo un cargador para el teléfono y tengo un chapstick, un de este para los labios. Y ya cuando me acabe de maquillar, pues voy a estar poniendo aquí las cosas que voy a necesitar como polvo, el labial que me voy a estar poniendo, este, el glue para las pestañas en caso de que se necesite. Y pues acá de este otro lado tengo cosas para la bebé. Esta bolsita la conseguí en el Dollar Tree. Le puse susunaja, le puse toallitas de alcohol para desinfectar cualquier cosa. Llevo un termómetro, también llevo las gotitas estas que son para la nariz, sus gotitas de vitamina D y estas que son para el cólico y una syringe que es para extraerle a los moquitos o las flemas. Y pues acá adentro en esta otra bolsa llevo cuatro cambios de ropa para la bebé en caso de que, de que la necesite. Pues ya la tengo aquí a la mano. Bueno, no son cuatro, son tres. Son tres cambios de ropa. Y pues aquí tengo, en esta pañalera puse todo para cambiarla. Acá llevo dos sabanitas, las toallitas para limpiarla, la crema de las rosaduras del pañal, a los pañales. Llevo esta toallita para limpiarla cuando le esté dando de comer. Y acá llevo otra cobijita y esta bolsita para poner toda la ropa sucia que le estemos quitando. Y aquí en esta bolsita de enfrente llevo un paquete de mascarillas de cubrebocas. Voy a estar cambiando mis tarjetas y todo para esta otra bolsita que compré. Y llevo mis lentes de sol y este paquetito que es para hidratarte. Solamente lo pones en una, en una botellita de agua. Porque pues como estoy amamantando, me da muchísisísima de sed. Entonces me llevé ese allí. Y pues en esta otra bolsita que tiene acá adentro puse toallas sanitarias y puse también este de toallas para ponérmelas en los pezones por si se me tira la leche. Y acá por fuera llevo toallitas de estas desinfectantes de cloro para desinfectar las superficies. Y esta otra bolsa es la que me voy a estar llevando con las cosas que voy a estar necesitando para estarme sacando leche. Llevo esta pompa que me regalaron en el hospital que es manual. Solamente le presionas y la puedo utilizar. Llevo todas las partes aquí. Ya están lavadas y desinfectadas. Y pues la puedo usar dos veces. Esta la estaría usando una vez. Y con esta otra parte la estaría usando la segunda vez. Para que no esté. Porque no es para estarla sacando al mismo tiempo de los dos pechos. Solamente lo puedo hacer de una, de un solo pecho a la vez. Y aquí tengo más botellitas para estar guardando la leche. Y pues aquí todavía tengo que poner mi, mi pompa que es eléctrica. Y las partes de la pompa también, este, desinfectarlas en la noche. Ya cuando me haga la última vez que me voy a sacar leche. Entonces tengo que desinfectar todo y meterlo aquí. Pero pues ahorita como lo estoy utilizando, pues no lo puedo todavía poner aquí. Y también voy a estar poniendo el sostén que se usa para poner las dos, para estártelo sacando al mismo tiempo con la pompa eléctrica. Y tengo otras cosas que poner, como la crema que uso, para que no se me vayan a reventar. Y pues aquí tengo dos de estas sabanitas que son para taparme cuando me esté sacando la leche. Tengo aquí otras toallitas para cuando esté dando de comer a la bebé. Y acá tengo estos otros que son, este, toallitas para desinfectar como los chupones, los juguetes de la bebé, en caso de que se le caigan. Y pues aquí también voy a estar poniendo a los biberones que voy a estar usando y los chupones para durante el día tener suficientes. Acá tengo toallitas solamente de bebé y de este otro lado tengo toallitas desinfectantes por si las necesito cuando me vaya a estar sacando leche. Solamente aquí ya voy a tener todo lo que voy a necesitar y no voy a tener que estar buscando en esta otra pañalera también. Y pues este estuve comprando esta mochilita. Esta es una, es una hielera para guardar la leche de la bebé ya que me la esté extrayendo y porque me voy a llevar también un, como nueve onzas para tener para tres comidas y pues también la que me esté sacando la voy a estar guardando aquí. Se me acaban de terminar también las bolsas donde aguardo la leche que me saco para congelarla. Entonces tengo que pasar hoy a la tienda a comprar más para cuando la esté necesitando las bolsitas que me la esté sacando mañana para guardarlas aquí. Pues ya las tengo disponibles y pues adentro está súper espacioso. Ya tengo en el congelador la botellita que venía para congelar para que estén los biberones bien frescos, la leche que esté buena. Y pues sí, así se mira de adentro, miren. Y voy a tratar de dejarles el enlace de donde, del link del que la estuve comprando en Amazon, esta bolsita. Y pues sí, me va a ser muy servicial. También acá en la parte de abajo, este estuve consiguiendo estos que son unos audífonos para la bebé, para que no se vaya a estar, este, escuchando el ruido ya cuando estemos en el salón, que esté la música muy fuerte. No se le vayan a lastimar sus oídos. Y pues estos también los estuve consiguiendo en Amazon. Y llevo aquí mi tripod, mi tripié para estar grabando. Llevo unas sombrillas también porque supuestamente hay 60% de lluvia, entonces prefiero prevenir. Aquí en esta bolsa de regalo llevamos todas las bolsitas que son de arroz para después de la iglesia. Y acá llevo la canastita que va a estar usando mi hija. Esta la voy a usar primero con pétalos para cuando entre la novia. Y luego le van a estar poniendo las bolsitas de arroz aquí adentro. También este, compré este otro que es para tapar toda la parte de aquí de la carriola. Todo el moisecito este que viene con la carriola se tapa y tiene un cierre para que la esté revisando. Les voy a tratar de dejar un foto por aquí para que lo miren. Y pues se me va a hacer muy servicial porque así cuando estemos en el salón la puedo tapar. Y este no le va a estar entrando tanto aire ni pues tanto ruido. También los audífonos me van a estar ayudando. También la compré en Amazon. Y también llevo aquí por último esta que es la mancuerna que se la ponemos en la iglesia. Se la vamos a poner, mi esposo y yo somos los padrinos de mancuerna. Entonces aquí también la llevo para que no se me olvide. Y pues ya cuando nos vayamos a ir pues vamos a estar subiendo todo. Para que no se nos quede nada y pues esperemos en Dios que todo salga bien. Todavía me falta preparar una mochila porque después de la iglesia nos vamos a ir un rato a la casa de mi hermana. Como unas cuatro horas antes de ir al salón. Entonces me quiero llevar un cambio de ropa para cada uno de mis hijos. Y para mí para estar a gusto ahí un rato sin el vestido y sin todo eso. Y que pues que los niños no se me vayan a rogar o manchar mientras que estamos ahí. Todavía tengo que planchar las camisetas de mi esposo y de mi hijo. Y el vestido de mi hija también, de la mayor, tengo que planchárselo. Ya lo de la bebé ya está todo listo. Su ropa que le voy a estar poniendo. Y la mía también, todavía no me decido si peinarme yo sola o ir a la casa de mi mamá que va a llegar una señora que la va a estar peinando. Pero pues a ver qué me decido para mañana. Ahorita, este, hoy estarás tratando de limpiar mi casa lo más que se pueda. Y acabando de acomodar todas las cosas para estar listos para mañana porque la iglesia es a las 12. Entonces me tengo que levantar súper temprano para acomodar todo y estar listos para irnos independientemente a las 11 de la casa porque así está un poquito retirado. Pero pues, este, esperemos en Dios, primeramente Dios, que todo salga bien y que todos estemos bien. Y ya está listo.